Queremos darles gracias a la fundación, gracias a los compañeros que nos acompañaron durante estos días. Queremos darles muchísimas gracias y felices fiestas, que les pasen muy felices a todos los componentes del equipo. Gracias y muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 apúrate porque voy a tu casa hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Últimamente venían 60 chicos y han estado muy felices como nosotros. Sin la ayuda de ustedes y el aporte de cada uno, esto no podría ser, porque la zona tuvo un impacto muy fuerte por la pandemia, pero Jesús estuvo acomodando la situación. Gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo, quien habló a muchos para que la palabra alcance a nuestros hijitos. Que el Señor colme de bendiciones a cada hogar. Feliz Navidad y próspero año 2021. Bendiciones, les habla Rufino Costa de la localidad del Potrillo, Formosa. Gracias. 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 Gracias.